Río de la Cámara Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El entrujo de tu amor me tiene cautivador Si quieres dejarme tú, no puedes, no puedes Si quieres dejarme tú, no puedes, no puedes Porque yo fui quien te dio el primer beso de amor Porque yo fui quien te dio el primer beso de amor Poco a poquito te enseñé a querer, poco a poquito te enseñé a besar Muchacha linda no me olvidarás, porque de pena yo me moriré Porque de pena yo me moriré Río de la Cámara Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El entrujo de tu amor me tiene cautivador El entrujo de tu amor me tiene cautivador Si quieres dejarme tú, no puedes, no puedes Si quieres dejarme tú, no puedes, no puedes Porque yo fui quien te dio el primer beso de amor Porque yo fui quien te dio el primer beso de amor Poco a poquito te enseñé a querer, poco a poquito te enseñé a besar Muchacha linda no me olvidarás, porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseñé a querer, poco a poquito te enseñé a besar Muchacha linda no me olvidarás, porque de pena yo me moriré Gracias por ver el video.